El desfile con motivo del Día del Trabajo partió alrededor de las 9 horas del centro de la ciudad y los contingentes arribaron a Palacio Municipal. Algunos contingentes avanzaron por el puente que cruza de Plaza Río a Palacio Municipal y otros del puente del Hotel Lucerna al Hospital General. Rudolfo Figueroa renunció al Instituto Nacional de Migración. En su lugar entró Edgar González Rubio, quien a partir de hoy entrará en funciones y se hará cargo de los temas de los migrantes que llegan a Tijuana con el propósito de tener una vida mejor o cruzar Estados Unidos. Elementos de la Policía Estatal Preventiva que realizaban un recorrido de vigilancia y prevención en la Colonia 3 de Octubre detuvieron a un sujeto buscado desde el año 2006 por el delito de violación, esto tras atenderlo de un accidente que tuvo en su motocicleta.